Buenos días, nos encontramos en la entrada a Aras, esto a un costado del periférico ecológico en donde se está llevando a cabo la diligencia de levantamiento de cadáver de una persona que está encobijada, hasta el momento se desconocen características de esta persona, pero tiene un mensaje en una cartulina color naranja en donde se puede apreciar que se dice que sigues tú y luego el número 14 al parecer es el apodo de alguien y es lo que se tiene hasta el momento por parte de las acciones que se está llevando a cabo aquí a cargo de la Fiscalía General del Estado, está acordonado el lugar por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, quienes tienen acordonada aquí esta área, ese reporte.